Asociaciones civiles que han hecho su agosto en el Instituto Nacional Electoral y es que resulta que en la administración de Lorenzo Córdoba vianelo en el Instituto Nacional Electoral se facilitaron estos negocios de organismos internacionales, asociaciones civiles e instituciones de educación superior con el árbitro electoral. Esa relación de la hora promotor de Xochitl Galvez con las asociaciones civiles llegó a tal grado que incluso se creaban fideicomisos temporales para pagar las contrataciones de estos servicios de observación electoral. Otros gastos con cargo al erario de los cuales iremos dando cuenta en futuros trabajos periodísticos son las evaluaciones, elaboración de proyectos, asesorías y hasta testificaciones sociales en licitaciones públicas. Es decir, las asociaciones civiles fungen o fungían en este INE de Lorenzo Córdoba como testigos sociales y por eso se les pagaba dinero para que dijeran que esas contrataciones eran hechas pues en el contexto de la transparencia y la ley. Tan solo en las elecciones de 2018 y 2021 el INE pagó 30.9 millones de pesos a las organizaciones que observaron los comicios 20.8 millones a universidades, mientras que tres organismos internacionales se embolsaron más de 55 millones de pesos entre 2015 y 2020. Al respecto a auditorías internas clasificadas como confidenciales de forma temporal, es decir, como continúan abiertas, no pueden ser conocidas por la gente, dan cuenta de supuestas irregularidades como gastos sin comprobar presuntamente atribuibles a estas asociaciones civiles. De hecho, ya existe unas sanciones que les ha impuesto el propio INE a estas asociaciones civiles precisamente por incurrir en algunas inconsistencias con el manejo de presupuesto público. Particularmente es el caso de asociaciones civiles como el Centro de Investigación y Desarrollo de Políticas Públicas, ACE, creando oportunidades en el presente, ACE, Gente Diversa de Baja California, ACE, Los Dos Méxicos, ACE, Olín Jóvenes en Movimiento, ACE, Organización Fuerza Ciudadana, ACE, Participación Ciudadana, ACE y Red de Apoyo a Mujeres Municipalistas, ACE. Estas pues fueron multadas con 83 mil 77 pesos en total. Todos los detalles de quienes han sido pues sancionados o en qué términos vienen esas auditorías los puede encontrar en nuestra página www.contralinea.com.mx. Y bueno, vamos a revisar también parte de la discusión que se tuvo en el Instituto Nacional Electoral respecto de estos negocios de asociaciones civiles en el caso de la administración de Lorenzo Córdoba. Recordar que Lorenzo Córdoba entró en abril de 2014 a este cargo, a esta presidencia del Consejo General del INE y concluyó su mandato en abril de 2023, es decir, a inicios del año pasado. Y en esta discusión del 15 de diciembre pasado en el Consejo General del INE, una discusión que duró pues aproximadamente ocho horas, se manifestó pues diversas circunstancias. Carla Humphrey, quien presidió esta comisión temporal para el análisis del presupuesto 2024 del Instituto Nacional Electoral como responsable de la misma, pues mencionaba que ella sí solicita dinero para la observación electoral porque es un tema muy importante. Vamos a ver las palabras de Carla Humphrey el pasado 15 de diciembre. En dicho oficio solicita a la presidencia del Consejo que en la medida de las posibilidades normativas y presupuestales correspondientes se vaya dotando gradualmente al proyecto referido de los recursos necesarios para lograr cumplir con su objetivo y alcances con toda oportunidad de cara al estado actual del proceso electoral, siempre teniendo en mente que estos son recursos que tienen que comprobarse y tienen que haber lineamientos claros para su adecuada conformación, porque se trata de recursos públicos que están destinados, sí, a la observación electoral, pero esto no los hace que no deban comprobarse de manera adecuada y a la luz de toda la normatividad que tenemos para que sea transparente la asignación de su uso y su comprobación ante este instituto estatal electoral. Tengo especial reconocimiento para la consejera y los consejeros integrantes de la comisión, sus equipos de trabajo, por todo su apoyo y colaboración. Ha sido un privilegio trabajar con ustedes, también a las y los consejeros que no forman parte de la comisión. Debo hacer especial mención del trabajo constante y capacidades de organización logística y supervisión de la maestra María Elena Cornejo. Condujiste la última fase del proceso con aplomo, agilidad, firmeza y seriedad. Muchas gracias, María Elena. Hay esta parte de lo que aconteció el pasado 15 de diciembre en el Consejo General del INE, donde se advierte que es una necesidad del tema de los observadores electorales y, por tanto, sí se deben generar las economías. De hecho, el proyecto que presenta Carla Humphrey ante sus pares en este Consejo General del INE, pues es precisamente que, aunque queda en ceros la partida, en realidad sí se puede generar economías para dotar de presupuesto a la misma. Vamos a escuchar ahora justamente lo que decía la ahora presidenta de este instituto, Guadalupe Tadej, en torno a la observación. Ella señala que no es, digamos, correcto indicar que no va a haber observación electoral, porque sí hay presupuesto, por ejemplo, para otras áreas que también vienen a ser observación electoral, como por ejemplo, observadores internacionales. Eso sí existe el presupuesto. Lo que se está manteniendo ahora en ceros, pues es justamente el recurso que se tiene destinado para asociaciones civiles e instituciones de educación superior que habrían cometido o que estarían bajo el ojo de la observación por parte del órgano interno de control por presuntas anomalías en el manejo de este dinero público. Vamos a escuchar a Guadalupe Tadej. ...pero es por la vía que presentó la consejera Carla Humphrey, en donde establece que se dote de presupuesto de manera paulatina conforme se vaya dando la oportunidad de hacerlo al proyecto de observación electoral nacional. Los visitantes extranjeros también están a salvo esas partidas. No hay un riesgo en no tener visitantes extranjeros en este proceso electoral. Ambos todos sabemos que es importante la relación internacional que mantiene el Instituto Nacional Electoral en el mundo y que esta parte es una obligación nuestra mantenerla siempre viva por la retroalimentación que tenemos a lo largo de los procesos electorales. La observación electoral nacional, por otro lado, está viva desde el momento en que en este momento se nos acaba de presentar en un punto anterior, que mil 442 solicitudes se han recibido en todas nuestras juntas ejecutivas y distritales. Y también a través de los OPLES, entiendo, mil 206 ya han sido validadas. Es decir, la observación electoral nacional no está en peligro y somos los primeros promoventes de la misma a través de la convocatoria que para el caso lanzamos. Lo que tenemos que hacer en este sentido es generar unos lineamientos lo más pronto posible. Lo compartía con la consejera Claudia Zavala el día de ayer, también con la consejera Carla, la necesidad de unos lineamientos inmediatos que nos permitan el control presupuestal temático de fechas, de participación, de dictaminación de proyectos de observación y que podamos poner, entre otras, por ejemplo, opciones de participación de la sociedad civil, de observación en lo que es puntualmente el ejercicio piloto que vamos a llevar a cabo en el tema de las urnas electrónicas en las casillas especiales. También, de alguna manera, incorporar la observación electoral con perspectiva de género y la de el voto de las personas en prisión preventiva, que también estaremos en este año electoral implementando. Es decir, tenemos una gama de posibilidades con las que podemos actuar a partir de la observación electoral. No está descartada, está asegurada en las dos vías, en lo nacional, en lo internacional y a partir del oficio creo que estaremos saliendo a buen puerto. En el tema de la controversia constitucional. Ahí están las palabras de la actual presidenta del INE, Guadalupe Tadei, en el sentido de que sería falsa la idea de que no habrá observadores electorales, incluso de carácter internacional vendrán a hacer observación electoral, porque sí existe un presupuesto y México está pagando por esa observación electoral. Aquí lo que está en juego es lo que se destinaba directamente a organismos internacionales y es que resulta, por ejemplo, que en el momento en el que Lorenzo Córdoba tenía la presidencia de este Instituto Nacional Electoral, pues en realidad en cada jornada se creaba este fondo de apoyo a la observación electoral y este dinero, donde también participaba presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se le entregaba a terceros, es decir, a organismos internacionales, particularmente tres fueron los beneficiarios de estos fondos. Y es el digamos que el que más dinero obtuvo fue justamente el Instituto Interamericano de Derechos Humanos que dirige José Thompson Jiménez o que dirigía hasta 2021 esta persona de nombre José Thompson Jiménez y con quien el propio Lorenzo Córdoba firmó acuerdos para que llevara a cabo esta observación electoral. Este dinero, pues de acuerdo con la Cámara de Diputados, se habría estado triangulando y llama la atención, pues en el caso de este Instituto Interamericano, pues su cercanía con la OEA, justamente la OEA que también estuvo defendiendo a Lorenzo Córdoba Vianelo. Es decir, toda una circunstancia en la cual, pues desde la propia Cámara de Diputados se ha alegado que habría conflicto de interés, pero vamos a recuperar también parte de las declaraciones de Carla Humphrey el 15 de diciembre, donde advierte que sí es un modelo que ha sido cuestionado por el órgano interno de control porque no era sujeto de fiscalización a pesar de ser dinero público. Vamos a verlo y regresamos. Bueno, en primer lugar, ya lo señaló usted, pero hay partidas que están esteros, no canceladas, no hay proyectos cancelados y esto es importante porque dependiendo de las economías que se vayan teniendo se pueden ir fondeando estos proyectos, por eso se tuvo el cuidado de no cancelar ninguno, ninguna partida y dejarlas en cero. Creo que eso es importante para tomar esas determinaciones, pues conforme se vayan teniendo pues estas posibilidades de economías. Segundo, el tema de la observación. Sí hay una observación internacional que está garantizada, visitantes extranjeros. Este año se dividió en dos, uno nacional y uno internacional. El nacional precisamente fue el que fue cuestionado por el OIC, llegó a la Comisión de Fiscalización. En la Comisión de Fiscalización tuvimos debates importantes. Yo insistí en que si este instituto daba recursos públicos a quien sea, tiene claramente que fiscalizarlo. Son recursos públicos, no importa dónde se den, de quién sean, tiene que haber una fiscalización. Y se planteaba en las sesiones que era complicado porque eran organizaciones internacionales que luego dispersaban estos recursos y desde ahí empezamos a ver que tendría que delinear algunos lineamientos para que quienes tuvieran acceso a esos fondos tuvieran que presentar esos informes. Y tan es así que justamente en las reglas de operación y normativa aplicables al Fondo de Apoyo de la Observación Electoral, se dice en el numeral 23, se procurará una guía para la fiscalización de los recursos de los observadores electorales que deberá estar validada previamente por la Unidad Técnica de Fiscalización antes de su socialización con las entidades del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral obligadas a esta modalidad de rendición de cuentas. Pero hay un largo análisis de este tema que me parece muy importante. Creo que es muy importante la observación nacional y por supuesto los visitantes extranjeros, pero también con reglas, con rendición de cuentas, con transparencia de cómo están informando. El artículo 217 señala que se tienen que presentar informes, sin embargo, nunca hemos sancionado a una organización que no haya presentado estos informes. Así que me parece muy necesario que aprobemos unos lineamientos muy claros respecto de qué y cómo y cuándo lo tienen que informar. Dice sí, 30 días, pero estableciendo claramente cuáles son los rubros que tienen que tener y bueno, cada una de estas organizaciones verá si es conveniente para la observación que hace tener que presentar o no estos informes y por tanto presentarse como una candidata a esta organización. Y pues decir que estas instituciones o más bien organismos internacionales que no estaban sujetos a la observas a la fiscalización, como es el caso que menciona la consejera electoral Carla Humphrey, pues están tres, tres fueron beneficiarias de estos recursos. Eso se trata del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y también el Instituto Internacional para la Democracia y Existencia Electoral y Idea Internacional. Pero es el primer caso el que llama la atención, que es el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, porque es el que más dinero recibió entre en 2015 recibió 11 millones 500 mil pesos en 2018, 8 millones de pesos y en 2020 20 millones de pesos. Es decir, en total obtuvo 39 millones 500 mil pesos y está vinculada a la Organización de Estados Americanos, la OEA, porque su creación como institución extranjera, pues se deriva de un convenio firmado en 1980 entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la República de Costa Rica. La Organización de Estados Americanos siempre defendió a Lorenzo Córdoba. Y vamos a recuperar ahora parte de lo que declaraba la consejera Claudia Zavala también en esa sesión, larga sesión del 15 de diciembre, en la cual pues ella sostenía que es importante. De hecho, hubo un bloque de consejeros que pelean porque ese dinero sí se siga dando a las asociaciones civiles. Y Claudia Zavala, que es además la consejera que ha venido sancionando al presidente López Obrador, e incluso tergiversando las palabras del presidente en torno a Xochitl Galvez, es una integrante de ese bloque que defiende que se le sigan entregando dinero a las asociaciones civiles. Vamos a ver lo que ella mencionaba. Y por supuesto, acompaño la propuesta que hace el consejero Martín Fas respecto de la observación electoral. Es un tema de la mayor relevancia que nosotros contemos, no solo con los ojos de nuestros visitantes extranjeros, observadores en conjunto, observadores individuales, sino que haya convocatorias abiertas para la observación de todo el proceso. Gracias, presidenta. Bueno, pues ahí está este bloque que encabezaron algunos, que además hay que decirlo, vienen de la época justamente de Lorenzo Córdoba y son los que también se han manifestado en contra de los modelos de austeridad republicana. Ellos mismos son parte del bloque que se inconformó por las leyes que obligaban, incluso por la Constitución que obligaba a los funcionarios que no ganen más que el presidente. Ahora vamos a ver la participación del diputado Sergio Gutiérrez del Partido Movimiento Regeneración Nacional. Pues advertir que no, que estos recursos no se deben de seguir entregando a las asociaciones civiles y que es parte de los acuerdos dentro de la Cámara, de hecho dentro del Congreso de la Unión. Vamos a verlo. Yo, para evitarle la vuelta, puedo darle aquí mismo una motivación reforzada, simplificada, de qué es lo que no queremos en la Cámara de Diputados. Que se dé dinero a la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AC, 2 millones 291 mil pesos. Que se dé dinero al Colmex, 1 millón 131 mil pesos. Que se dé dinero a la Escuela de Gobierno y Política Pública del Tecnológico de Monterrey, 1 millón 200 mil pesos. A Flaxo, 500 mil pesos. Al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 1 millón 246 mil pesos. Al ITAM, para elaborar el proyecto que afecta a la democracia, por 380 mil pesos. Al ITESO. Y no queremos tampoco que siga existiendo esta discrecionalidad que tienen aquí. 2012, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 36 millones 800 mil pesos. El objetivo, Operación del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2012. 2015, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 11 millones 500 mil pesos. El mismo Fondo de Apoyo a la Observación Electoral. 2017, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 15 millones 233 mil pesos. Otra vez lo mismo, Operación del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral. 2018, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 8 millones de pesos. Operación del Proyecto Apoyo al Acompañamiento Técnico, 2018. 2018, nuevamente. Instituto Internacional para la Democracia y Existencia Electoral, IDEA, 1 millón de pesos. Análisis del Proyecto Electoral Federal 2020-2021. 2020, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 20 millones de pesos. Operación del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral. Ese dinero era utilizado para que luego estos entes internacionales defendieran a Lorenzo. Lo acompañaran en el debate público-político que él tenía. Eso es lo que ya no queremos en la Cámara de Diputados. Entonces, señor consejero Jaime Rivera, usted que apoyó todo esto en el pasado, le ahorro el viaje a la Suprema Corte para obtener esa motivación reforzada. Esta es la motivación reforzada que se le va a dar. Podrán ir o no, pero tendrá que debatirlo este Instituto Nacional Electoral en una sesión, donde venga en el orden del día ese punto para que se debata, se den las razones que se proponen para ir en la controversia, se den las razones en contra y se tome una determinación, lo cual no puede suceder en este momento porque no está agendado. Y justo la lista completa, bueno, ya escuchábamos al diputado por Morena, pues referirse a estas asociaciones civiles, a los organismos internacionales y a las instituciones de educación superior. La lista completa la tiene la revista Contralínea y ahí damos cuenta, por ejemplo, que en las asociaciones civiles contratadas entre 2018 y 2021, en estos procesos electorales, tanto el federal como las elecciones intermedias, pues están alianza cívica AC, a la cual se le pagaron 610 mil 155 pesos en 2018 por observación electoral sobre prácticas de compra y coacción del voto y uso político electoral de los programas sociales en al menos cinco estados. También está a la alianza cívica de Nuevo León, alzando Voces Laguna, articulación ciudadana para la equidad y el desarrollo AC y todas estas pues iban obteniendo hasta 800 mil pesos, que es el tope fijado. Y es importante pues revisar el carácter político que ya observaba el propio diputado Sergio Gutiérrez, pero también estaba ahí presente el representante del PRI, diputado Irán Hernández, donde señalaba que hay conflicto de interés porque hay exfuncionarios del INE vinculados a estas organizaciones. Vamos a escucharlo. Participación. El tema de fondo no es el concepto de la observación electoral. Por supuesto que el Partido Revolucionario Institucional respalda la observación electoral. De hecho, el PRI preside la COPAL, la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, y los invitamos frecuentemente a las elecciones como observadores electorales. El tema de fondo no es el concepto de la observación electoral, sino la sospecha de que por medio de una triangulación de recursos opaca de organismos internacionales a organismos internacionales, en donde están ligados exfuncionarios de este instituto, en un claro conflicto de interés, hay que decirlo, pues que esta triangulación de recursos provoque que haya una camarilla que se beneficie de fondos que deben ser usados para la observación electoral, no para beneficio personal. Me parece entonces que la postura del consejero Arturo Castillo y de la consejera Carla Humphrey son mucho más congruentes, y además de la votación separada y diferenciada que ya propuse de la adenda del consejero FAS. Propongo entonces que siguiendo la línea de los comentarios de los consejeros Carla Humphrey y Arturo Castillo, se agregue al acuerdo que se garantice en la implementación de dichos recursos para la observación electoral, su uso adecuado, tal y como lo solicité en mi participación interior, que se agregue, que se fiscalicen con más precisión esos recursos, particularmente por los antecedentes de las observaciones del órgano interno de control que siguen en revisión desde años atrás y obviamente no desde la presente administración. Fíjense, a nosotros los partidos políticos nacionales nos fiscalizan todo, hasta los lápices y borradores, y está bien, así debe de ser, pero entonces que el INE haga lo propio también. ¿Cómo vamos a permitir que no se fiscalicen y que no se transparente el uso correcto de 18 millones de pesos para la observación electoral? Aquí nadie está en contra de la observación electoral, estamos en contra de que no se fiscalicen los recursos, el INE debe hacer lo propio. En resumen, entonces, propongo que se agregue como una parte del acuerdo, como una parte de la adenda del consejero Fas, un numeral sobre el tema de la solventación de las observaciones del órgano interno de control. Pues ahí está la postura también del Partido Revolucionario Institucional, porque en realidad es una postura de la Cámara de Diputados, donde se le sugiere al Instituto Nacional Electoral que no se sigan asignando estos recursos millonarios a organismos internacionales, a instituciones de educación superior, donde ya lo vimos, también hay pues empresas que funcionan como universidades y que han obtenido este dinero público de forma sistemática. Y por supuesto que se fije en reglas claras, es lo que le pide la Cámara de Diputados. Y en este caso, pues hemos escuchado tanto al representante de Morena como al propio representante del PRI, indicando incluso que había una camarilla donde exfuncionarios del INE, no dicen el nombre, pero se entiende que ligados a la administración de Lorenzo Córdoba, pues también tenían participación en estos organismos internacionales. Y vamos a ver un momento de tensión que se vivió el pasado 15 de diciembre en esta discusión entre el consejero Uckip Espada Zancona y también el representante del Movimiento Regeneración Nacional y la consejera Claudia Zavala, el representante de Morena, el diputado Sergio Gutiérrez. Vamos a ver este momento de tensión que se vivió ahí en el Consejo General. Consejero Uckip. Con mucho gusto. Adelante, consejero. Gracias, diputado. Mire, yo festejo el derecho a estar en desacuerdo con lo que hacen las distintas instituciones, como personas y como integrantes de instituciones. Pero yo quisiera que usted nos pudiera extender su punto de vista de cuál es la pretensión, a través de qué mecanismo legal, podría la Cámara prohibir el ejercicio presupuestal en relación con ciertas instituciones. La Cámara tiene la facultad para limitar el presupuesto, así lo ha hecho. Pero hasta donde yo alcanzo a ver, no tiene las facultades para decidir puntualmente en qué se ejerce el presupuesto y lo podría prohibir solo si hubiera razones dadas por la Auditoría Superior o por el propio órgano de control. Gracias. Gracias. Adelante. Gracias, consejero Uckip. Yo no hablé de prohibir. Le dije lo que no queremos en la Cámara de Diputados. Ustedes son responsables del ejercicio del gasto. Y por eso nosotros ajustamos el presupuesto, justamente tratando de encaminar para que no se dieran estos gastos a conveniencia, por discrecionalidad. Ustedes podrían destinar todo el dinero, si quisieran, yo creo que no, pero bueno, sería un ejemplo al absurdo, al Instituto de Investigaciones Jurídicas, que se le fueran los 20 mil millones a Lorenzo Córdoba. Podrían hacerlo. Tendrían una responsabilidad, evidentemente. Lo que nosotros estamos diciendo es que las razones de cómo han ejercido gasto de manera superflua y discrecional nos llevan a concluir que ese dinero es un dinero que en ejercicio de nuestra facultad constitucional no consideramos necesario para el ejercicio de este ente. Y esa sí es una atribución nuestra. Gracias. Diputado, adelante. Consejera Claudia Zavala. Muchas gracias, presidenta. A ver, creo que hay confusión de cómo ha funcionado este fondo. Hace mucho tiempo empezó con varias instituciones. Por eso era necesario que un ente administrara los recursos, porque eran varias instituciones y se hacen convocatorias abiertas, se lleva a cabo a través de la fiscalización del INE, de las propias reglas que se ponen en las convocatorias, y es un recurso que se fiscaliza, que se da a organizaciones con un enfoque para la observación específica y a instituciones académicas para poder hacer investigaciones que nutran el trabajo de la integridad electoral. Me parece que en algo coincido con la presidenta, que autorizar el recurso habrá que poner las reglas claras para ver cómo el INE se hace cargo de abrir la convocatoria y poder fiscalizar los asuntos sin necesidad de un tercero, porque hoy ya no es el conjunto de instituciones. Hoy es el recurso del INE que se va a poner así. Y tenemos que dejar esta claridad, porque sí hay muchas partidas en cero, y entonces hay que dejar la claridad que con los primeros… las economías que se junten en el primer trimestre se administre de inmediato a esas partidas que quedaron en cero. En un principio se había declinado a los proyectos y afortunadamente esta parte de abrirla, dejarlas en cero, no tengo claridad si las reglas administrativas se puede dejar sin ninguna suficiencia presupuestal, supongo que sí, porque conozco a la consejera Carla y lo metida que es en esto. Pues ahí está también este momento en el cual se cuestiona la sugerencia de la Cámara de Diputados y claramente el representante de Morena deja ver que en realidad ellos pueden hacer lo que consideren mejor para el propio Instituto Nacional Electoral. Y pone el ejemplo del Instituto de Investigaciones Jurídicas que sí tuvo recursos de esta observación electoral destinados a estos funcionarios, cuando ahora regresa Lorenzo Córdoba a ser investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Pero en realidad él solamente tenía pues como esta pausa, sus relaciones con el Instituto de Investigaciones Jurídicas nunca habían concluido y le dice el legislador Sergio Gutiérrez Luna al consejero, pues que podrán destinarle incluso los 20 mil millones. El tema es las responsabilidades que van a adquirir por hacerlo y luego vemos a la consejera Claudia Zavala indicando que nuevamente sí se tiene que destinar dinero a estas organizaciones sociales.